Hoy aprenderemos a reconocer el identificador de página en Facebook. Comenzamos. Toda página de Facebook cuenta con un número de serie o un número de identificación. Este número es únicamente asignado a nuestra página y es importante conocerlo porque para trámites legales o trámites de disputa o de reclamación, el departamento de soporte siempre te va a solicitar el número de identificador de tu página. Para conocerlo existen distintas formas. La forma más fácil de conocer tu identificador es dirigiéndote directamente a tu página y dando clic en ver más. Una vez aquí vamos a dar clic en información y en esta sección hasta la parte de abajo vamos a encontrar el dato de identificador de página. Es importante que te acostumbres a guardar todos estos datos por cualquier emergencia que se pueda llegar a presentar en tu página. Otra de las formas es ingresando directamente al área de Meta Business Suite y dirigiéndonos al área de configuración. Una vez aquí vamos a seleccionar el activo, activo comercial y vamos a irnos al área de página. Damos clic sobre la página que queremos conocer y vamos a encontrar aquí el identificador de la página. De esta forma es un poco más complejo pero pues también es una forma de llegar al número. Otro de los números que debemos de tomar en cuenta ya que estamos en el Meta Business Suite es el de las cuentas publicitarias. Si nosotros tenemos una cuenta publicitaria es importante también tener el identificador de la cuenta publicitaria. Yo en mi caso estoy guardando todos los datos en un blog de notas para que de esta forma si se presenta algún imprevisto pues yo tenga todos los datos a la mano. No podemos pasar por alto el de las cuentas de Instagram que también cuenta con un identificador. Aquí lo podemos apreciar y lo vamos a guardar. En el Meta Business Suite se centralizan todos los números del identificador inclusive hasta del WhatsApp. No puedes pasar por alto también darle clic en más y cuentas comerciales. Si tú cuentas con una cuenta comercial valga la redundancia también te recomiendo que respaldes este dato. Una vez aquí vamos a dar clic en configuración de la empresa. Nos va a añadir el Business Facebook, no es el Meta Business, es el administrador de negocios directamente. Y nos vamos a ir al área de información de negocios. Aquí en la configuración del negocio vamos a ver el identificador de nuestro negocio que es el identificador del Business Manager. Este número también es importantísimo que siempre lo tengan a la mano. Con este set de datos nosotros podemos iniciar cualquier disputa, cualquier reclamo, cualquier devolución. Y son los datos que por lo general Facebook te solicita cuando vas a abrir un caso de soporte o cuando quieres alguna revisión por parte del área de soporte de Facebook. Espero les haya servido. No olviden suscribirse, activar la campanita, búscanos en Google como Inteligente Digital. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!